bueno, seguimos, siguiente batalla vamos a hablar del Skone contra Nitro hay gente que la considera el main event, para mí en absoluto es una batallón el main event es Larry Cloquillo y aquí evidentemente a diferencia de la que estábamos comentando hace un rato aquí sí hay un lore clarísimo hay un lore de venganza hay un lore de que un poco Nitro lo tiene de hijo a Skone por todo lo que ha pasado y se va a disputar en ese terreno ¿cómo la ves? ¿qué tipo de discursos crees que pueden salir en esta batalla? terreno neutral, muy importante yo creo que Skone va a ir a rebufo de lo que proponga Nitro yo creo que Nitro es el que tiene que decidir si va en qué terreno va a pelear la batalla porque Skone en el terreno que Nitro más o menos quiera jugar va a ser en el que va a jugar a defenderse que Skone va a estar en su entorno que son esos los 250 puntos es decir unos 80 o 85 y que él va a jugar ahí y que es de la calidad de Nitro de lo bien que ejecute los formatos de quien va a depender la batalla Skone va a hacer lo que ya nos tiene acostumbrados sabemos qué va a hacer y aquí es donde hay que ver la evolución de Nitro Nitro está evolucionando se le nota tiene un trabajo que se ve claro ahora es ver si ese trabajo se traduce en conseguir tirar a todo un Skone que sabemos que le va a responder a todo y que se va a reír de Nitro muchísimo de tu hijo te ha ganado todo tú como padre vaya mierda de padre que no gana nada yo me acuerdo la última vez que Skone representó en una jornada clasificatoria se enfrentó a un público muy hostil contra Deto que es esa batalla histórica y se alegó la suya y le ganó directo a Deto en una de las grandes gestas a los que nos tiene acostumbrados Skone a nivel internacional por eso la gente que dice no es que lo va a tener todo en contra Skone y tal pero si es que le gusta jugar a eso a Skone le das a elegir y le pones un público en contra y está contento no sé yo veo una victoria de Skone el otro día estábamos en las peleas además es muy andaluz esto para la gente que no sea España el sur de España es muy típico esto el otro día estábamos en las peleas del WOU que estaba allí con el míster con Sara y en ese momento hubo una pelea que yo me llevo muy bien con alguno de los peleadores ya pues porque nos hemos caído guay y charlamos de vez en cuando y se enfrentaba a un top de Madrid a uno de los mejores peleadores de Madrid y todo el mundo estaba con el de Madrid a muerte pero unos gritos allí espectaculares le reventó en un round el sevillano con el que me llevo muy bien y salió y dijo joder hijo como me ha encantado que me hayáis estando gritando en contra yo esto es lo que más disfruto venir aquí y reventarle la cabeza que todo el mundo quiere que gane ala muchas gracias gente hay perfiles que son así Skone literalmente es que se ha acostumbrado a pelear contra viento y marea es que la nacional que gana Skone contra Chuty o sea todo el mundo quería el bicampeonato de Chuty en verdad ¿sabes? la gente no se acuerda y la tuvo que pelear contra las cuerdas con argumentos complicadísimos y la ganó ¿sabes? es un respondón o sea Skone es un respondón entonces si tú le atacas mucho él tiene más posibilidades de ganar que si tú las tiras al aire si os fijáis contra Mister pues eso fue un poco lo que hizo responderle Mister atacaba él respondía hay una cosa de Nitro tío que me puede preocupar contra Skone y es que es un tío Nitro no será el tío con más picos del formato pero se mantiene todo el puto rato en un uno y medio dos no baja es un tío que falla muy poco de hecho el año pasado gana la liga porque falla muy poco y eso sí que puede ser un problema para Skone porque Skone si se le está viendo que es un tío que marca puntos altos y marca ceros y ceros y medios también no me se la suda el formato no nos engañemos yo he hablado con él en la FMS de Salamanca me quedé un ratito charlando con él porque él sabe lo que hago y le interesa pero le interesa no practicarlo sino saber lo que hago ¿sabes? y estuimos charlando guay y nos reíamos mucho de eso del concepto de porque yo le digo ¿y tú cómo te encuentras? ¿cómo te estás sintiendo? tal y me decía yo bien tranquilo pues haciéndolo de siempre yo le digo ¿no te has planteado así currártelo buscar esos juegos que te faltan? ya no conmigo sino en general y me decía ¿qué va? yo llevo dos meses sin rapear y mejor que si rapeo me agobio o sea Skone es de esos casos que ya rapea de herencia ¿no? como puede ser más ya rapea de lo que sabe ya lo que es rapear él a echarse un formato en su casa no le va a saber vale igual el día antes de una jornada se echa unos rapeos en una base ¿sabes? para mantener la cabeza activa chuti venga Skone échate un par de bases joder así calentamos un poco tal y otro bueno venga ahora le echo venga dale ponla pero esa es la conversación que yo me imagino y no creo que esté muy lejos de la realidad es que no sé cuánto tiempo le quedará a Skone para retirarse yo creo que debe estar en los últimos años de su carrera yo creo que yo lo veo en un rol después de Caster puede ser un presentador espectacular hermano este año hacer billetes si el año que viene ve que va a hacer billetes igual se quedará si ve que no va a hacer billetes igual pues hará alguna competicióncilla pero ya no va a estar activo en el circuito total o sea yo creo que que si los sueldos se reparten en función al puesto en el que queden es con el año que viene no lo vemos en FMS interesante interesante la verdad bueno pues excepto que quede entre los tres primeros y lo digo en serio porque Skone es un tío que ha ganado mucha pasta haciendo free y que entiendo que le gusta el formato se lo pasa bien pero para cobrar cuatro perras no va a ir no y realmente pues también es eso que es un tío que aparte que ha ganado mucho dinero ha ganado mucho a nivel de objetivos ya lo tiene todo o sea que le falta tiene god level por equipos god level en pareja la red bull internacional le falta un FMS pero no creo que a este punto se esté planteando que la pueda ganar es que yo creo que es un formato que no le beneficia en absoluto nada nada entonces si no se plantea volver a Red Bull no se plantea ganar FMS y las god level le van a seguir llamando igual que se puede retirar del formato FMS tranquilo totalmente en el programa de la tele ya te digo yo que probablemente gane más dinero que en FMS te quería decir que hay perfiles tío me ha hecho gracia el tema este del tío que llega a la batalla casi sin entrenar que hay perfiles que realmente a veces chulean de eso pero que me lo creo yo papo mao en asesino y escone yo me creo que son tres tíos que igual llegan a la batalla sin rapear literal si no los tres yo creo que si si de hecho creo que hay tres filosofías diferentes dentro de no rapear yo creo que papo es un tío que analiza muy bien las cosas y que lo que sí que analiza es vale este rival analiza la puesta en escénica que quiere tener como quiere ir organizado y eso sí que lo tiene muy como planteado y escone yo creo que aunque no rapee sí que en su cabeza le nacen chistes contra el pibe contra el que se va a enfrentar y si se da la casualidad o el hueco suelta algo parecido no que se prepare cosas que esto es malentender sino que sí que oriente sus chistes hacia un lugar ¿sabes? de pues me toca contra Hander pues me va a pasar dos semanas en las cuales cada vez que vea un calvo voy a pensar un chiste y es que eso se te hace por inercia ¿sabes? o sea quiero decir pasa en el cerebro el otro día me reía con Mister porque aunque no quisiera pues se le ocurrían chistes de negros antes de enfrentarse a Babi luego no le dijo ninguno pero nos reímos con los chistes de negros que se le ocurrían a Mister podría flipar de la barbaridad que escuchamos ¿sabes? como que eso en tu cerebro pues hace mella aunque no quieras porque te entra así y creo que Mau es una persona que está escribiendo música constantemente igual no está haciendo free pero sí que está escribiendo canciones o preparando batallas escritas o ¿sabes? siempre está con alguna cosa relacionada entonces él sí que rapea mucho lo que no creo es que haga formatos ya o sea yo creo que a Mau ahora mismo le interesa hostia es que es bicampeón mundial yo creo que le interesa mucho más seguir progresando en el círculo de las batallas escritas y seguir haciendo historia yo lo veo mucho más dentro de de las rap battles que de que de las batallas de gallos en general es un tío que en FMS México sabe que si sigue compitiendo un nivel yo que sé medio alto se la va a llevar y su objetivo yo creo que la tercera internacional ya para decir soy el puto mejor no me va a igualar nadie sí que sería un objetivo para él que de hecho me parece de las últimas que ha disputado es la más clara la de este año pero bueno damos el resultado del escone nitro y nos vamos al mau garza he tenido un poco de polémica en twitter estos días por eso pero bueno lo comentamos escone nitro ¿qué? ah no no que te había entendido mal no te preocupes escone nitro para mí victoria corta de escone 7 puntitos creo que se va a alzar con la victoria nitro de 7 está en mi cabeza diciéndome estamos en las antípodas literal en las antípodas